Antonio Pérez, director territorial noroeste y subdirector general del Popular, aseguró que el 14% del beneficio del banco procede ya de fuera de España durante la jornada como abordar con éxito los mercados exteriores, los casos de México y Marruecos, organizada por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de la entidad financiera y la colaboración de Vodafone e ICES, y celebrada el pasado jueves en la Feria de Valladolid con la asistencia de más de 300 empresarios y directivos. En opinión de Antonio Pérez, el futuro de las pymes pasa por la internacionalización, que es un proceso más complejo y más completo que exportar. Además, aseveró que en Popular consideran que es imprescindible diversificar los mercados. A nivel externo contamos con tres bancos. Dos con participación 100% popular, que son Banco Popular Portugal en el país vecino, y en Estados Unidos, concretamente en Florida, que contamos con TotalBank. A eso hay que añadir nuestra participación en el Banco Mexicano BxMás, donde estamos implantando nuestro modelo de negocio, y hay un programa de ampliación de oficinas que abarcará la totalidad del país mexicano. A esto hay que añadir también que contamos con oficinas de representación en todo el mundo y situadas en aquellos países con los que la mayor parte de las empresas españolas tienen relaciones comerciales. El encuentro fue clausurado por José María Ribot, director general de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, ADE, quien adelantó que en breve se convocará la línea de ayudas para apoyar a las empresas en su salida a los mercados exteriores, cuyo presupuesto triplica en 2016 el del pasado año hasta alcanzar los 10 millones de euros. En la jornada se conectó en directo por primera vez mediante videoconferencia con Luis Óscar Moreno García Cano, consejero económico y comercial de la Embajada de España en Rabat, Barruecos, y con Jorge Mariné Brandi, consejero económico y comercial de la Embajada de España en Ciudad de México, quienes dieron las claves para abordar estos atractivos mercados. La jornada también contó con la participación de Pablo de la Torre Rodríguez, director de Banca Internacional del Popular, y Juan Miguel Márquez Pérez y Alí Lucio Villegas de la Cuadra, director de la División de Cooperación Institucional y directora territorial de Comercio e ICES en Castilla y León, respectivamente.